Vamos a hacer un juego de pensar. Estos son los músculos y estos son los huesos. ¿En qué se parecen? No los podemos ver y los dos se pueden romper dentro de nuestro cuerpo y protegen nuestros órganos. Y sirven para moverse. ¿En qué se diferencian? Que los huesos son duros y los músculos blancitos. Que los huesos son blancos y los músculos rojos. Que los huesos están debajo y los músculos arriba. Que los huesos protegen a los órganos y los músculos a los huesos. ¿Cuál es la idea más importante? Que los dos están dentro de nuestro cuerpo y los dos sirven para movernos. ¡Gracias!